Nos sentimos conformes la familia y yo hasta ahora, yo espero que hagan justicia a los jueces y que sepa que él fue el matador, que no hay ninguna más versión que él fue, que le quitó la vida a mi hijo. Nosotros la familia y yo como madre estoy muy triste porque me llevo un pedacito de mi vida. No es fácil. Espero que el ministerio haga su trabajo bien hasta ahora. Ellos también trabajando y están investigando todo. Dios va a hacer justicia por mi hijo. Yo espero que le canten 30 años porque mi hijo era un niño bueno, amado por todo el mundo. Mira cómo estaba en ese velorio y esa vela, todo San Francisco de Macorí apoyando a mi hijo porque era bueno con todo el mundo. Yo sé que Dios va a hacer justicia. Es lo único que tengo que decir. Y de vos dos niños huérfanos. No es fácil.